Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy es el primer video que vamos a tener sobre esta temporada, así que vamos a darle suscríbanse y denle un like, así que nos vemos. Wow, 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 ok, nada, no, 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 no digamos el día antes, nada, nada que recuerdos, no, 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 de verdad que recuerdos, pero, o sea, que recuerdos, a ver, eh, tenemos, ¿a dónde íbamos? Barras, ¿qué cosas es barras? ¿y a dónde íbamos? A ver, primero, me gustaría, a puto mate. ¿Cuál compra? No entiendo nada, man. Es increíble, man, esto. Esto me trae tantos recuerdos, que es imposible denominar que sale. No, o sea, a ver. Bueno. Hola, ya está ahí, man. Es man, nada, me encanta esa temporada, o sea, man. ¿Vieron todo esto? Es que man, es, 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 es un único, es que esto es un único. ¿Qué? Claro, acá me trae más recuerdos que cuando tenía cinco años, man. O sea, ahora tener carros, no sé, más. Un sonido, era un sueño hecho completo. Después de casi, creo, tres años pidiendo, al menos, un carro, se ha cumplido, mi señor. Es que man, encima, se llama Torretes Salados. O sea, nada, un porro. vamos cerramos ahí a ver que hay ves, ahora Manu lo ha puesto más family frame ahora sí vamos cerramos perdón por estar muy caído es que hayan hecho distancia recogida acaso un perro no, no mando un perro y es que ¿qué pasó? ¿vieron? a ver pero ¿cómo te puedes meter ahí? o sea, ¿cómo te puedes meter? bueno, vamos por ahí o sea, ya hemos visto una buena parte ahora quiero ver Manu yo quiero encontrar al pueblo tomate es que Manu te imaginas cuando te enterrarse a pueblo tomate ¿te quedas caldo? bueno, yo me quedo caldo pero, ¿qué se va a ir por acá? mirá, isho y es rarísimo ¿qué cosa is? no, no sé ahorita voy a investigar pero sobre todo acá que mmm, qué raro quisiera, ¿no? o sea, está rarísimo eso no, 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 no no sé qué desafíos voy a subir ¿no? que es lo principal que tenía pensado en esta temporada hacerlo de una manera increíble vamos a ir por acá al parecer esto por esto bueno, gracias es mi ídola es mi ídola es mi ídola bueno y ¿qué hizo esta? ¿qué hice yo para ganarme esto? no, no huevo no huevo no huevo ah, ah, no huevo no huevo a ver eh contrata guarda a Yorish ay, estos bots mam estoy herido ohooooh no huevo no huevo no huevo no huevo ooooh ooooh no huevo Debo de eliminar una enemiga. Eh, anónimo, ¿qué? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la enemiga? Bueno, eh, debe de estar cerca, ¿no? Muy cerca debe de estar la enemiga. Bueno, o eso creo, ¿no? A ver, enemiga, ¿dónde estás? Vaya, vaya, creo que esa es la enemiga, ¿no? Si vaya, vaya. No sé cuál es el enemigo. A ver, ¿dónde está el enemigo? ¿Alguna pista, mamá? O sea, no tenemos cero pistas de que está el enemigo cerro. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Entiendo lo que pasa. Ok, ok, ok. ¿Qué asqueroso de ti? Ya entendí lo que pasa. Ok, ya. Creo que eso. Creo que ahí es donde está el enemigo. Bueno, nos vamos a matar. Lo primero, bueno, necesitamos un poquito más de armas, ¿no? Ahorita, man, estoy re contra pobre. Más pobre, man, que Fortnite cuando ya casi nadie jugaba, ¿no? Bueno, con lo que sea eso nos llevamos. Y ahí nos vamos. A ver, ¿y cómo me puedo bajar abajo? ¿Y cómo me puedo bajar abajo? A ver, todavía tengo un buen hecho de tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, man, es que, man, hay tantas cosas. ¿Quién dice que cosa es que cosa, man? O sea, para esto yo necesitaría hacer directo, man. O sea, literalmente. Pero bueno, vamos a ir por acá y a ver qué nos encontramos, man. Porque es que ahorita me ha explotado la cabeza. Con todo lo que hay, man, me ha explotado la cabeza totalmente. Pero bueno, es que, ¿qué puedo hacer, man? No, 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 no. No sé si lo compro, ¿eh? O sea, tal vez no, pero es que, man, la tip está lejísima. O sea, yo no sé por qué me van a cerrar tan lejos. Pero está interesante el trato que hay ahí, ¿no? La próxima, juro que me llevo de comprar el paso, o sea, sacamos. No, no sé, lo sé yo, pero es que me llevo de comprar el paso. No sé. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Bueno, me lo podían matar Soy un imbécil ¿Por qué no? Me ha matado, me ha matado A ver, volvemos Y, bueno, aparecer más cositas Ojo que no llego, pero Bueno, confirmamos Que está tomates, ok Está tomates, ok Y nada, ¿qué puedo decir más? O sea, cambió poco el mapa Pero sí me gustó bastante Ese cambio, por ejemplo, si hubieran cambiado Todo, o no sé, si hubieran Un puesto de hielo por acá Yo hubiera sido la playa con cebolla, ¿no? ¿Sabes? No es que esta forma y no se le da la cara De que quiere cambiar un juego Y al final es una temporada Es otra temporada, vale Así se va yendo Así encontramos una hermosa llama por acá Una llama que cron nadie encontró Y yo voy a ser el primer en encontrar una llama Bueno, muy poseñamente no Pero igual Vale ver No las vamos a abrir ahorita ¿Te imaginas que te toca Ojo manki todavía? No sé para qué sirve el hierro ese Que tenemos ahorita Ahí es el 130 y algo Si saben Ustedes Comedientes Personas Poco inteligentes Que me ven Comentenmelo, porfas Que Que cose O sea, yo no sé exactamente Para qué sirve Solo creo que O sea, sí sé Como se puede llegar a conseguir Pero no sé para qué sirve A ver Bueno Aléjate del 13 Aléjate del 13 Aléjate del 13 Aléjate del 13 Tomate Salte, porfas Tomate Tomate Tu casa Ay, man Cuánto miedo Me gustaría Recuperar un poquito De salud, porfas Sal, gente equipar armas mejor, pero, osea, recuperar salud, recompenso, gracias tomate, te quiero hostia, eres mi padre, hostia, tío, tomate es mi padre, tío, porque siempre lo sea, es que no, no, no cambio, no cambio casi nada, no, 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 no cambio, se me ha dicho, no se, cambio esto, si tal vez me voy a poder, wow, si, más rápido, que tenga menos vida, saco 80 de verdad, pero que al menos tengan, no se, 70 de vida, y que despegase un poco más rápido, eso si, pero bueno, es un arma que, osea, no, no sé, para mi no tiene sentido sacarla, sabes, osea, Casi a los principios fueron aguchados, ¿verdad? No convino tan bien esta arma, ¿no? No creo que recibió buenas felicitaciones por ser, no sé, la mejor arma. No, nunca fue eso. No sé si los de poder hacer, ¿no? Y a los porros que me metí ahorita. O sea, acá ahorita tengo para todo, ¿no? No puedo mojar una arma que debe ser todo tipo de llevadas, ¿no? A ver, ya hemos ido. Hay trabajos por todas las partes y mira. A ver, voy a hacer un trabajo del tomatoide. Cara de potoide. Tomatoide, cara de potoide. ¿Mi frasmo? ¿Cómo? No. El iluminar, sí, por favor. ¿Me estoy pescado? Me sale tan bien mal. También, o sea. Vamos a ir por el pescado, ¿ok? Misión creo fácil, ¿no? O sea, tampoco es que tenga agua o qué difícil, ¿no? O sea, creo. Es que también ahorita pueden acabar unos pulmados increíbles, mano. Por mientras ver todo, todo relax. Porque, o sea, no hay nada que ver, ¿no? Vamos, vamos a ir por acá, ¿no? Estamos bien cerca. No me van a robar a mi presa. No me van a robar a mi presa. No me van a robar a mi presa. Muy narraga. Es que man, encima con esta arma rica acá. A ver, me dan 8 siempre cuando mato a alguien. O sea, ya, eh, misión completada. Bueno, tengo una misión completada. Estamos GG, ¿no? Pero me ha dejado poquísima vida, mano. A ver, acá tenemos el tío para hablar. Dime que por acá tenemos el tío. Nah, se lo ha matado el pibe. No me digas que se ha matado el tío para hablar. Nah, se lo ha matado. A ver, creo que tenemos otro tío por torres aladas. A ver, o vamos nomás a lo normal. Yo iría por lo normal. Vamos a ver qué cosa hay acá. Porque también ahí puede haber algo chido. Es que man me ha matado. Bueno, gente. Si les ha gustado el video, peguenle un like. No sé, se olvide suscribirse. Y bueno. O sea, sin más que decir. Más tarde voy a subir dos videos. ¿Sí? ¿Dos? ¿Sí? ¿Dos? ¿Qué bien? ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy, bichitavos que estamos! También dos. Sí, creo que dos videos estarían bien. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo que me reviso es esto, ¿no? O sea, fue increíble. Mira, te dan 800 pavos. Y, espera, quiero ver algo. Te dan 800 pavos. Después, ¿cuántos pavos te dan? No, entonces ya está. ¿Qué nivel? Hasta los. ¡Oh! Ojo que tal vez me compro el pase. Bueno, ya recientemente. Bueno, en otra cuenta, pero. Vale. Bueno, sin más que decir. Si les ha gustado el video, peguenle un like. Y nos vemos en un próximo video. Distancias cortas. Corre a pie. ¡Qué dene! No, 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 no! Adiós. Lo que los... ¡Qué dene! ¡Hasta la cuenta!